Música Música No sabe que ya te marchas Música Laura y Daniel Aida la siguiente Música Una no sabe Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil Para mí Quiero tratar Que olvidaré Ay, que estará De mi destino No vayas a pensar Que siento peña Si no estás de brillo Que te hicimos Solo las botitas Que estás de marcha No vayas a saber Que ya te marchas Música Alberto Alberto y Antonio Rivas Música No vayas a saber Que te marchas No vayas a saber Que ya te marchas Música 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 Música